El Frente Frío Nº 25 ingresará a Sonora por el noreste del estado, ocasionando potencial de lluvias con vientos fuertes y un marcado descenso de temperaturas, además de caída de nieve y agua nieve sobre zonas montañosas de las regiones norte y noreste de la entidad. En un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que el Frente Frío podría cubrir en su totalidad el territorio sonorense. El pronóstico describe interacción con un fuerte pulso de la corriente en chorro, con una vaguada polar y el desarrollo de un vórtice de núcleo frío, que originarán potencial de lluvias, rachas fuertes de viento y marcado descenso de temperatura, de acuerdo con información de los Servicios Meteorológicos de México y Estados Unidos. Para el próximo viernes 27 de diciembre se espera el ingreso del Frente Frío Nº 26. La Secretaría de Marina recomienda que todas las embarcaciones en las costas sur de Sonora extremen precauciones, exhortando que se atiendan las recomendaciones de las capitanías de puerto sobre las restricciones a la navegación que se emitan. Además, se hace un llamado a las personas de extremar los cuidados con el uso de los equipos de gas LP, braceros y anafres en el interior de los domicilios. Se llama a reportar incidentes a la Unidad Municipal de Protección Civil más cercana. ¡Gracias! ¡Gracias!